El día de hoy vamos a hablar de las tan temidas resistencias eléctricas para calentar el agua. Vamos a ver cómo utilizarlas. ¿Se puede o no se puede consumir el agua que se calienta con estas resistencias? ¿Qué tanto tiempo se tardan en calentar el agua? ¿Qué tanto es su consumo de electricidad? Y bueno, pues, ¡vamos a empezar! Por seguridad, antes de conectar nuestra resistencia al suministro de electricidad, la debemos primeramente de introducir en el agua. En dado caso de que no quepa en el balde que nosotros vamos a utilizar, la podemos doblar un poco de esta forma. Otra cosa que me preguntan es ¿qué tanto debemos de introducir nuestra resistencia en el agua? Bueno, pues miren, como en este punto es donde se une la resistencia con el cable por medio de una soldadura, debemos de introducir nuestra resistencia totalmente hasta ese punto y hasta unos 2 centímetros de cable en el agua. De tal forma de que al calentarse la resistencia, la misma agua mantenga a la resistencia en una temperatura baja que impida que se funda la unión, la soldadura entre la resistencia y el cable de suministro de electricidad. No se recomienda que esta resistencia se conecte a extensiones eléctricas. Debes de conectarla a un tomacorriente, de preferencia que sea el más cercano al centro de carga. ¿Qué tan caliente se está poniendo el agua? Bueno, pues para checar qué tan caliente está, no le debes de meter el dedo. Recuerda, mientras la resistencia está energizada y el agua está en contacto con la resistencia, toda el agua va a estar energizada, como podemos ver aquí con este tester de voltaje. Y si tú le llegas a meter el dedo, pues vas a recibir una descarga eléctrica no deseada o un toque. ¿Qué tanto se tarda esta resistencia en calentar el agua? Bueno, miren, aquí tenemos un multímetro en su función de termómetro y introducimos lo que es el termopar en el agua y de este otro lado tenemos un cronómetro. Vamos a conectar lo que es la resistencia al suministro de electricidad y le damos inicializar al cronómetro. Otra cosa muy importante es que mientras esta resistencia eléctrica está en operación, mientras se esté calentando el agua, ustedes deben de estarla supervisando al 100%. Ha pasado muchas veces de que las personas se desentienden de ella por irse a platicar, por irse a checar lo que es el Facebook. Cuando vuelven, pues la resistencia ya se quemó porque se quedó sin agua y se puede provocar un incendio. Y bueno, pues aquí estamos viendo que esta resistencia eléctrica se tardó alrededor de unos 10 minutos en calentar el agua de una temperatura de 22 grados centígrados a una temperatura de 40 grados centígrados. Que después de desconectar el suministro de electricidad nos podemos dar cuenta que es una temperatura especial para bañarnos. ¿Qué tanto es el consumo de electricidad de esta resistencia eléctrica? Bueno, pues para eso trajimos este amperímetro de gancho, lo colocamos en uno de los dos cables de nuestra resistencia eléctrica y aquí estamos viendo lo que es la lectura, nos está dando una lectura de alrededor de unos 7.4 amperes. Para que hagan una comparativa, una lavadora de ropa tiene un consumo de alrededor de unos 6 amperes y un mini split de una tonelada tiene un consumo de alrededor de unos 4 amperes. Ahí ustedes hagan sus cuentas. ¿Se puede utilizar para consumo humano el agua calentada con esta resistencia eléctrica? Bueno, miren, al menos estas resistencias eléctricas que son de aluminio, a mí me ha tocado en lo personal ver cómo la superficie de estas resistencias poco a poco se va deshaciendo, se va erosionando. Y luego por esa erosión, todas esas partículas que se desprenden de la resistencia se van mezclando con el agua. Por esta razón, yo en lo personal no recomiendo que se utilicen estas resistencias de aluminio, recalco, de aluminio, no sé las de acero, las de acero no sé, que estas resistencias de aluminio no se utilicen para calentar agua para consumo humano. Claro, hasta que alguien me presente alguna certificación que diga lo contrario. Estas resistencias no se reparan, cuando se descompongan simplemente se desechan y te compras una nueva. Valen como 40 pesos, no te arriesgues. Últimamos en tu escuela, frutera.